Lo que pasa es que este té, este maravilloso té, es enemigo 100% del estreñimiento y se encargará de que tú puedas eliminar 3 a 5 libras en una semana. Es algo orgánico que no contiene cafeína, no te vas a hacer daño porque es algo maravilloso. No es una medicina, pero yo lo tengo comprobado 100% porque yo soy producto del producto de que es algo que el que lo prueba nunca lo vas a sortar. Si lo hace como tiene que hacerlo o si lo compra donde debe de comprarlo. A veces a la persona nos gusta lo barato y por eso muchas personas se van a Amazon, se van a eBay a comprarlo. Pero te digo algo y te lo digo desde ya claro y pedado, como decimos los dominicanos. No lo compres en Amazon ni lo compres en eBay porque el mismo dueño de nuestra compañía, nuestro propio CEO, se encargó de decir que tengan cuenta con eso porque están falsificados. Él mismo ya se encargó de decirlo que tengan cuenta que no lo compren en Amazon ni en eBay porque están falsificando nuestro producto. Yo tengo testimonio que a veces personas me dicen que lo han comprado, no me lo han comprado a mí, no me lo han comprado a mí, pero por Messenger me preguntan, tengo tantos días consumiendo el té y no me ha dado resultado. Es porque tú lo compraste falso, tú lo compraste falso, tú no lo compraste original. Este maravilloso té es tan milagroso, tan poderoso, que tú comienzas a tomarlo hoy y ya mañana tú te detatas. Eso te lo aseguro yo, que te detapas y comienzas a botar toxinas, comienzas a eliminar impurezas. Tu vientre se te vacía. A veces vemos personas, señores, que no estamos gordas, que no somos gordas, que solamente lo que tenemos es un poquito de barriga. De barriga. Entonces, cuando tú comienzas a tomar ese té, este maravilloso producto, tu barriga se pone plana, tu barriga se va de una vez, porque en realidad tú no eras gorda. Tú lo que tenías era mucha caqui en tu vientre, mucha caqui en tu sistema. Ahora acabamos de pasar de unos días que son muy... a la gente nos encanta comer, el día de acción de gracia, que lo hemos pisado como acción de gracia, pero debemos darle gracia a Dios siempre, no solamente en un día. Pero como somos humanos, tenemos un día que nos devolvamos haciendo cosas. Para esa fecha comemos demasiado, el que toma, toma demasiado, el que come, el que le gusta comer, come de más. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué te aconsejo? Con este maravilloso producto, aunque tú no seas gorda, aunque tú no seas vieja o viejo, aunque tú no tengas sobrepeso, no te cae mal que tú te desentoxique con una semana de té. Que tú te limpies, que tú limpies tu organismo, que tú limpies tu sistema. ¿Cuántas veces tú comiste el jueves? ¿Cuántas veces tú comiste el viernes? ¿Cuántas veces tú comiste el sábado? ¿Qué tomaste? ¿Cuántas veces tomaste y qué bebiste? ¿Qué tomaste? Entonces, mi amor, ¿cuántas veces tú fuiste al baño? ¿Tú crees que tú botaste en el baño la mitad de lo que tú consumiste? ¿Tú crees eso? Si tú crees eso y de verdad lo hiciste, yo te felicito. Pero si no lo hiciste, mi amor, date pronto y ordéname una semana de té para que desentoxique tu cuerpo, para que ilumine las impurezas, para que elimine todas las toxinas que tienes en tu cuerpo, en tu organismo. Por eso a veces tú te sientes cansada, por eso a veces tú te sientes que aboteza mucho, te duele la cabeza, sientes que tienes mal aliento, sientes que te duelen todos tus huesos, las articulaciones, como era mi caso, el estreñimiento está tapada. Está tapada o está tapado. Tienes que tener cuenta con eso. El estreñimiento es una enfermedad, el estreñimiento es una enfermedad que muchas personas la padecen y se dan y creen que no es una enfermedad. Y es muy peligrosa, es una enfermedad muy peligrosa porque un colo sucio es el causante de mucha muerte. Por ahí puede comenzar la muerte de muchas personas, perdón, por ahí puede comenzar la muerte de muchas personas cuando tú tienes el colo sucio. Bueno, ustedes vieron la publicación que yo publiqué ayer. Hay muchas personas que me están diciendo yo, 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 yo soy producto del producto. Yo soy mi propio testimonio. Si tú quieres lograr la cosa como la he logrado yo, tienes que hacer lo que yo estoy haciendo, un ejemplo, o de la manera que yo la hago. Bueno, este maravilloso té en mí ha hecho maravilla. En mí ha hecho maravilla, no milagro, porque el producto no es milagroso. Es maravilloso y poderoso. Y en mí ha hecho muchas maravillas. Se prepara de una manera así. Ya yo lo voy a preparar porque, como dije, este fue un fin de semana de mucho desarreglo. Entonces hay que limpiarse. Tú compras un galón de agua. A ese galón de agua tú le sacas un litro. Pones el litro a hervir. Cuando el litro de agua está hirviendo, tú le echas la bolsita de té. Apaga la estufa y tapa la pala. Lo dejas reposar por ocho horas. Después de las ocho horas, tú echas el litro de té para atrás, para el agua restante que quedó en el galón. Lo echas con toda el bolsita. Lo tomas tres veces al día. Ocho onzas en la mañana. Ocho onzas a mediodía. Cuatro onzas a tarde noche. Preferible antes de cada comida. Preferible. Entonces, mi amor, si es para desintoxicarte solamente, si es para una desintoxicación, con una semana está bien. Pero si tu problema es sobrepeso, es bueno que aunque se haga un tratamiento de un mes. Yo no lo suelto. Ya yo tengo más de un año consumiendo ese té. No lo consumo diario porque ya me siento que mi sistema está como yo quería sentirme. Gracias a Dios y gracias a ti divina. Ya me siento como me quería sentir. Por eso, no lo tomo diario ahora, pero no lo suelto. No lo dejo de tomar. Como te dije, contiene 12 hierbas orgánicas. No contiene cafeína. No te va a dar tachicardia. No te va a dar que esas cosas que le da a alguna persona cuando tienen, cuando toman algunos productos. Con ese té no te va a dar esto. Te va a ayudar a muchas cosas. El hígado graso, la presión arterial. Todas esas cosas. Entonces, mi amor, si tú estás interesada, mi nombre es Judith Antigua. Mi teléfono es 347-788-2143. Repito, 347-788-2143. Ahí te estoy publicando un enlace donde tú puedes hacer la compra por ahí mismo. Tú puedes comprar por ese enlace que yo te estoy publicando ahora. Tú le das clic. Ahí te dicen los productos que tú quieres. Van a salir y tú puedes comprar por ahí. Tenemos diferentes maneras de pago. Si tú entras o si tú consumes nuestro producto, te damos seguimiento. Yo te doy seguimiento. Yo no te suelto. Yo no te dejo sola. Yo sigo contigo hasta que tú veas los resultados. No es como cuando tú lo compras en Amazon, que tú compras el té por Amazon o lo compras por eBay y después tú me estás preguntando a mí cómo se toma, cómo se, cómo, cuántas semanas tienes que tomarlo, cómo se prepara. No. Si tú me lo compras a mí, se lo compras a Omar Alaniz allá en República Dominicana, que es mi líder. Omar Alaniz en República Dominicana, para la gente de República Dominicana y para la gente de los Estados Unidos, Judith Antigua. Si tú te afilias o compras el producto con alguien de nuestro equipo, nosotros no te soltamos y te damos seguimiento. Te vamos diciendo para que las cosas trabajen, como han trabajado en mí, como han trabajado en Omar. Ustedes buscan a Omar. Omar es una persona, un hombre que come muchísimo. Omar come muchísimo, pero no aumenta de peso porque Omar lo suelta a su té divina. Entonces, mi amor, esa es la idea. Ah, otro chingo. Hay personas que me dijeron gratis. No, mi amor, no es gratis. Porque cuando tú cogiste toda esa libra de más, tú compraste mucha comida. Este maravilloso producto te sale a 20 dólares. Y si tú te afilias a la compañía por 135 dólares, la compañía te manda 18 semanas de té. En vida divina no se paga dinero por pagar. En vida divina se paga una compra. Cuando tú haces una compra, ya tú perteneces a la compañía. Es fácil y sencillo. A mí el producto no me sale gratis. Yo soy distribuidora de vida divina y para yo poder consumir el producto, tengo que comprarlo. A mí no me lo regalan, por eso yo tampoco te lo puedo regalar a ti. Si a mí me lo regalaran, yo con mucho gusto te lo obsequiara. Ahora que sí te voy a decir algo. Puede ser que un día de esto yo haga una rifa por aquí. Cuando yo tenga más seguidores en esta página, cuando yo tenga más personas, si tú quieres agrégate, agrega a la persona que tú quieras agregar, háblale de esta página. Cuando yo tenga más seguidores en esta página, yo voy a hacer muchas rifas. Eso sí. Pero ahora todavía tengo poquitos seguidores. Estoy comprando el té. Estoy vendiendo el té. Como quien dice, todavía no tengo lo que quisiera tener para poder regalar muchos productos. Pero sí, con el apoyo de ustedes, yo puedo hacer rifa y regalarle una o dos semanas de té. Eso va. Eso va un día de esto. ¿Ok? Puede ser que en esta, para diciembre, para diciembre yo te regale una o dos semanas de té. Cuenten con eso que sí le voy a hacer rifa. Ve regando la voz. Ayúdame. Apóyame. Que yo, este, no te estoy pidiendo nada. Solamente te estoy hablando de algo maravilloso. Algo que yo lo probé. Algo que yo lo consumo. Algo que yo no lo suelto. Algo que ahí está mi líder Omar que tampoco lo suelta. Entonces, y hay personas que tienen resultados excelentes. Que ya lo probaron y saben que este es maravilloso. Sígueme en YouTube. Dame, dame, dame me gusta. Este, qué sé yo, para que se me, para que la página más personas la vean. Y también suscríbete en mi canal. Que eso no te cuesta nada. Que ahí me está ayudando. Bueno, mis amores. Nos vamos a mantener en contacto. Ya te dije. Voy a hacer rifa por esta página. Riega la voz. Sígueme por aquí. No te me pierdas. Y ha sido un placer estar con ustedes. A esas 11 personas que están ahí. La quiero muchísimo. La quiero muchísimo. Le agradezco inmensamente que hayan estado presente en este video. Tengan un lindo día. Cuídense mucho. Y manténganse. Que si tú no te amas ni te cuidas. Nadie lo va a hacer por ti. Ámate y cuídate para que dure más. Bendiciones, mi gente. Que tengan una linda tarde. Ya ustedes saben. Nos seguimos manteniendo en contacto. Gracias. 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 Gracias.